Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuelve en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. No hay palabras para describir lo que transmite este estadio. Logra que todos tengamos ganas de salir a jugar. Bueno, como podrán ver, el partido ya está en marcha. Argentina contra Uruguay. La tira larga evitando el mediocampo. La juega bien hacia adelante. Buen corte, recupera la posesión en su campo. Está aquí a Fico. Tienen un poco más la pelota, pero todo lo demás está muy parejo. Martínez, Martínez. Es un jugador que no necesita permiso para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de espacio, le pega nomás. Cuates. Pelotazo largo porque lo tocan por abajo, digo yo. Centro al medio. Otra, Mendy. A ver, se arriesgan un poco más. Queremos ver goles. Se la saca de encima. Largo hacia adelante. Uy, qué magnífico. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. El centro fue directo al defensor que despeja al córner. Maneja el peligro con el impresionante disparo. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. La tira hacia adelante. Cimaría. Balón largo por aire. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelanta un poco. Ahí tiene un centro. Cabecea. Ahí está. Cabecea. Cabecea, pero le rola al arco. Ha tenido al defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Pero aún así, conectó y la conecta. Estuvo muy cerca de él. Le pega fuerte hacia adelante. ¡Mendy! Se hace esperar el gol. Está todo demasiado parejo. A ver quién va. La pelota salió. Y el saque lateral. ¡Messi! La recibe Di María. Intenta alejar el peligro de su área. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran maniobra. La tiene pegada. Conduce pegado la línea. Puede meter la pelota en el área. La aguantará. Atención. Que ya le pegó. Gol. Gol. ¡Qué definición, por favor! Y a esta altura, meter un gol en el tiempo adicionado es algo que se disfruta muchísimo. Me agarro la cabeza. Impresionante disparo. Imparable. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Es que están muy salados, Claudio. Mucha mala suerte. Se les está negando el gol. La realidad es que están jugando muy bien. Y si siguen así, seguramente se van a recuperar. Acomódense en el sillón y no se muevan porque el segundo tiempo ya está en marcha. Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad. Porque si se anima, no puede empatar y seguro hasta ganar. De la Cruz comete una infracción. De la Cruz comete una infracción. ¡Bensi! ¡Percutó! ¡Saca el remate! Muy sólido el arquero para bajar ese remate. ¡Saca el remate! ¡Saca el remate! Cáceres. Pelotazo largo a dividir. ¡Saca el remate! ¡Saca el remate! ¡Saca fuerte hacia arriba! Ya llegamos al cuarto de hora del complemento. ¡Montill! ¡La juega profunda! ¡Desborde por el lateral! ¡Va a mandar al centro al área! ¡Mensi! ¡Ahí va a abrir el juego hacia la derecha! ¡Se escapa por el lateral! ¡A ver si puede mandar al centro! ¡Y le pega desde ahí! Tienen que seguir atacando de esa forma. ¡No les queda otra que salir a buscarlo! ¡O no, Donaldo! ¡Exacto! Sin compromisos, la revienta. ¡Recupera la pelota! ¡Fetancourt! ¡Falverde! ¡Muy buen control! ¡Metió el misilazo! Debería haber sido el 2 a 0. Si marcaba, aseguraba el partido. Puede estar muy, pero muy decepcionante. ¡Tagliafico! ¡Di María! ¡Cambio de frente! ¡Directo un compañero! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea, y buscar el empate. ¡Esta puede ser! ¡Pase largo por arriba de todos! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido, hay que cuidar la pelota. ¡Montill! ¡Qué calidad! ¡Ey sí! ¡Atención! ¡Esta puede ser la última jugada del partido! ¡A ver qué inventa desde ahí! ¡Gran jugada! ¡Puede ser la última jugada! ¡Atención muchachos! ¡Hay que meter a esa pelota en el área! ¡La abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Pase bonita! ¡Buen pase! ¡El juez mira el reloj y marca el final de esta!